¿Cuántas de estas te he agarrado yo? Las dos, las dos que he pedido Las dos tienen por dos Mira Ana Mira el nombre de abajo, mira Yo digo el que yo le mostre, este es el que anda a la Sandra ¿Y este es el que he pedido hoy esta vez? No, este es el que yo ando Este es el que yo ando Este es el que yo ando Y los que he pedido yo, ¿cuál es? Sí, ustedes son diferentes El que yo he pedido dos Vaya le tenemos la Arabella Así es como la descubro Comprándole La venta de catálogo Arabella a niña Ana A que el día acuerdan El miércoles que andamos en la Puebla Que pasaron repartiendo, yo agarré para agarrar Ya pedí una vez Esto me interesa a mi ¿Cuánto me vas a regalar? Esto que esta aquí Yo ya tengo Pero ya tengo, por eso no Arito pero no tengo Esta si agarré yo Esta esta bonita, ve Esta esta bonita Jensi va que vos tenias esta o la tenes? Tenia, tenia Ya encargado una ya Esta voy a comprar chon La verdad? Yo ya encargue una ¿Y que paso? No le dijeron nada No contestan Venimos de nuevo a Nachito y no No Venimos a dejarle una canastita a Nachito Y ojalá este Pero... Amarilla abárchate lo que usted compra Ya le voy a enseñar Pero no nos contestan aquí para que podamos llegar a donde él esta A ver Otra vez ¿Para que los labios siempre los mantecas ricos? ¿Esto? ¿Es para qué? Ah, para que no se le tueste a los labios No, para que los mantecas frescos como la lechuga Para vender así tenemos que ser ¿Frescos como la lechuga? Esto lo has dejado yo ¡Labia! ¡Labia! ¿Labia vos no te viste? ¿Para vender? ¿Yo vos no te viste ni uno? No, yo siempre lo compre y cuando se me reventaron Esa crema ¿Quién le di una? Yo Mire niña Ana ¿Y usted hace cuánto vende ese catálico de... 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 De Arabella Aquel día que andamos en la puerta porque me lo yo quiera Cuénteme ¿Y cómo le va en ese trabajo? Yo solo para la caja de pedido Solo para la casa dice porque la casa se repella Ella se echa crema Ah, no es para usted que pide, no es que para la casa Para las ojeras ve Cuatro dólares para que lo duerme Vaya Yo no duermo No, este me pido uno yo ¿Para las ojeras? No ¡Ay! ¡Qué tentación! ¿Qué? Para las ojeras Ay no voy a pedir yo De coche nada a la Clara A pídamelo A pídamelo Uno, dos, tres ¿Usted? No ¿Oyiste? Yo duermo A pídamelo No hombre, es que estoy como... Yo duermo Es que no es mío Es que... ¿Cuánto vale? Cuatro dólares A pídamelo Ana ¿Cuánto? Ay A mí ya pidió el protector Sí ¿Ya me pidió el protector? Sí Eso sí lo necesito el protector Sí ¿Esa crema para qué? Espérame Ah, para las arrugas ¿Y esta? Pero... Mire, por si es una cicatriz de herida mía Con una cicatriz de herida mía Con una cicatriz de herida mía Esta, esta Esta es colágeno para... Uy, qué horrible animal Ay no Vaya bichas Es de culebra Yo no Y esto es que no me untaras a crema en la cara De estas ya tengo una yo Sí No hombre, esta de aguacate Yo tengo una así Yo tengo una de... Y huele rico en rosa Esta de aguacate Tenía aceiba Y hoy viene a diez Ay, yo no tengo aquella grandota ¿Ya la vieron ustedes, verdad? Yo tengo una grandota Yo también Yo también Tengo dos, pero... Deja a ver Una milla de frijol Este lo tengo yo Este lo tengo yo Este también Ah, piel de porcelana Ah, esa tengo yo Ah, sí La crema, dice así Piel de porcelana No, mamá Yo... Mira la Vilma Jolo cosas caras Pide, mira el precio Solo uno era... Mira... Solo todo era... Ana, pida yo, no, Ana Ana, pida yo Picha No, Ana, no Un dólar vale ya Picha Dos dólares Sin mentir, vale dos dólares Aquí sabe A precio más bajo 1,99 No, pero a mí que está aún más mejor Pero mira, le puede decir algo Yo tengo uno Y me corto Ana, yo quiero uno Y ahí vale por lo menos todo Y en la bomba, en la bomba está barato Quiero avergonzarse Anóteme Sí No, a ver, porque este es suyo Es suyo porque... O sea, nosotros somos este... ¿Cómo le quiero decir? Somos colágeno Somos colágeno pobres No les interesa la pobreza Ajá O sea... A veces... Lo más barato es lo más bueno Vaya bicha para crecer pestañas ¿Quién es que va a crecer pestañas? Cuatro ¿A dónde dice que las...? Para cejas Mire, dice, mire Fórmula de aceite de resino Que nutre y fortalece la raíz Activando el crecimiento Y crecimiento de forma natural Ah, pues pídame Adicción Trae vitamina E, proteínas Pídamelo Que ayuda a detener la caída y el quiebre, dice Sí Ah, pues mire Ana, vale cuatro dólares Ajá ¿Y dos? Ah, pues seis Múselo por la noche o como hace antes de tu máscara para... Ah, Ana ¿Ah? Se puede poner antes de la base de la pesca en el día Ajá No Ah, pues pídame ¿Usted? Yo ya no ¿Ah? ¿Usted uno no va a pagar? Sí, uno Sí, uno Yo después Yo uno Ah, pues ponga tres Pague En febrero Ah, no ¿Y el otro año te pago? No sé, mire mamá No, sí te voy a pagar Pero después Mire que yo... El olor ya se me está acabando ¡Mmm! Miren, esta ve Este Verate, verate Y esta es de las mismas Con perros de otro sabor Ajá De otro olor que no había visto Vamos arrancarla Vienen a tres seis Ay, salud No, este el que me interesa a mí es el no ¿Este? Este ¿Y por qué no? Dos o tres Yo he pedido dos de estos Pídame seis Pídame seis Pídame seis Se me hizo el famoso ese olor Ya iba la Ana Se me hizo el famoso ese olor porque yo... A mí me lo vieron Sí Anótenme Va que los dos salen por doce No Va por los dos Sale más barato los dos Yo lo compré porque... Yo porque está barato Porque uno... Uno solo vale ocho Uno solo vale ocho y... Y... Y pidiendo los dos salen a seis cada uno Pero... Lo he pedido Cuatro los dos Me pediste el colágeno Ana Ana ¿Me pediste el colágeno? Sí El olor Ana, mire Y... Va que no me notó el helado Esa olor sí huele a flores Sí Sí A mí me gusta el olor a flores ¿Cuál? Ese olor a flores huele rico Lo que pasa es que cuando depende uno como lo queme Huele a flores Huele a... Huele como a... Pero no creas que te va a quedar el olor así como es ahí Huele como a coca A coca cuando... Cuando debes tener trago No me gusta Aquí están Los notos Sí, dale ¿Será que ahí viene? Vaya Vaya Ya vamos aquí con el regalo de Nachito Oh mira... Cómo te queremos Yo te me amo te vender ¿Dónde vas a ir? Ahí lleva la manilla a la carta A ver Esa es la amarilla Va la niña Ana con el catálogo Vaya la arabella Vaya la arabella Barato Barato Encrespadores Rizadores a 2 dólares De los que anda la Vilma Sí Feliz Pero si quieren saberlo son buenísimos Venga Nachito Venga 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 ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Bien, bien Venimos a traerles un regalito Sí Ven Venimos a traerles un regalito Una canastita Una canastita Un regalito Le damos regalito ¿Le gusta? Sí Mira, ya Mira, ya Mira, ya A ver, ¿de qué? Le traemos un poquito de todo En la canastita Ah En la canastita Mira Lo más necesario Que ella dijo Que le trajeramos un regalito Le traemos regalito Y le traemos jugo Y algunas otras cositas Que tal vez este ¿Cómo se llama? Ella Dijo que ¿Cómo le quieres decir? Que alguien se los prepare Como el que la cuida Es el que le va Jugos Sacadacas Galletitas Todo Le quedan bastantes cositas A ver Más suero ¿Veis? 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 No, pero lo ponemos acá Este ¿Veis? ¿Veis? Juguitos Chacalacas Tueritos ¿Eh? Arroz Arroz Azul ¿Vienes? Mira ya Las lechitas Ahí está Y esta Y esta La más principal La maicena La maicena De chita Para la maicena Ahora venían dos Las de leche Para la maicena Miren Y el azúcar grande Y los gritos amarillos Y las de rancheras Para el palietito Sí Bastantes cositas Sí A ver Aquí también 50 dólares En comidita Galletitas Gracias a María Vaya Vaya Otra María A María A María No va Con suya La maicena Para él Miren Y ahora ¿Cómo va a ser Con tanta cosita De comer? Me voy a comer Bastante Me voy a comer Este año nuevo Bastantes alimentos Miren para usted ¿Veis? 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 Tampas Para vestigio No, me resultó Porque era Tampas Y Trapos Trapos ¿Veis? ¿Veis? Miren Mira esta Tiene necesidad Una galletita Vamos a abrir Tal vez No puede estar en la tuitita ¿Veis? Sí, tal vez ¿Veis? ¿Veis? Más que la Nachita Los ceritos le van a caer bien Mira, vente una vez La calle a ti No, es que no me despedan No me despedan Le van a dar dos más horas Mañana está largo ¿Y qué está haciendo? No se ve cómo está Se me ha tomado a la mitad Pero se está marcando algo ahorita A ver qué es la loca está dando Me va a dar a mí No, pobrecita ¿Qué pregunta es? No, le dice No, yo me estaba comiendo ¿Y qué estaba comiendo? Ah, ya estaba comiendo ¿Ah? Ya estaba comiendo Come, es tuya Es tuya para que te coma Coma la Nachita Vaya, pues gracias Yo sí me la voy a comer Vaya, está comiendo ¿Están ricas? Dale, tome su herito también Para que le pase Mira, pájaros no andamos aquí Como quieres caminar ¿Qué? Vaya, muchas gracias Vaya, de nada Muchas gracias Dígale, muchas gracias A la muchacha que le mandó las cositas Dígale, gracias Dígale, gracias Dígale, muchas gracias Dígale, gracias Gracias, María Dígale Dígale Dígale, que aquí le voy a oír Dígale Dígale Nachito Nachito Dígale, gracias Dígale Muchas gracias María, dígale Vaya, vayas Esto, esto Nachito La vamos a ver bien La vamos a ver bien La vamos a ver bien Sí, ya va de bien Porque venimos a ver bien Hoy ya la estábamos En la vacación La vamos a ver bien La gente El día de la gente Que la vamos a olvidar Mostrar Bravo Le digo yo a la gente ¿Y qué dijo ella? Ah ¿No la vamos a traducir? No No, se lo olvido No, pero para que vean Que es cierto No es para que otra No, sí No, ella es confiable Y a mí Dijo que vinieramos Cuando nosotros pudimos Pero que la canasta Está venida Gracias, Adiós Ya Sí, ya vení Por el tiempo Todos No Muy muy bien La marquilla es por poco Y no nos mete la nariz Bueno, pues entonces Amigo aquí con Nachito Nos despedimos Gracias a todos Que Dios los bendiga Grandemente Y hasta la próxima Adiós Saludos Saludos Adiós Adiós Adiós